Ojalá tenga la oportunidad de compartir muchos momentos como estos, porque creo que la cocina no es algo personal, se tiene que compartir. Como se comparte un plato con los clientes, se tiene que compartir con los compañeros de trabajo. Para mí creo que es una idea, una forma buena de aprender formas de cocina, de formas de trabajar cada uno, de aprender, de crecer. Creo que el orgullo es que dejas a un lado, el orgullo nunca da, no llegas a ningún lado con el orgullo. Si no enseñas lo que tú sabes, creo que no hacemos nada, vamos a quedarnos, vamos a ser siempre simples. A revisar la carta me ha parecido importante compartir cosas actuales. Me puso como si fuera un cliente, ¿no? Y entonces hemos compartido ideas para suavizar un poco lo que es en época de verano, además, entrante y poste más suave. Ya que el obispado siempre ha sido con esos productos de carne y de pescado, son más contundentes, un poquito para refrescar la carta, es la idea, esta vez. Este cambio ha sido eso, sobre todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!